Rajel era pastora. Parasa 07 Bayetze, segunda liya. Génesis 28, 10, 32, 2, 3. Bayetze. Significa y salió. Aftara. Oseas 12, 13, 14, 10, Ashken. 11, 7, 12, 11, 12. Zeb. Zefard. Escritos mesiánicos. Marcos 10, 32, 11, 33. Comentario introductorio. Yaacov sigue su camino y llega a la tierra del oriente. Allí encuentra un pozo con tres rebaños esperando que otros rebaños vengan para poder quitar la piedra de la boca del pozo. Yaacov pregunta por Labán y en ese momento viene su hija Rajel con un rebaño. Entonces Yaacov quita la piedra del pozo y le da de beber al rebaño de su tío. Luego besa a su prima y alza la voz y llora. Le cuenta a Rajel quién es y ella corre a su padre para contárselo. Labán sale corriendo, abraza a Yaacov y le trae a su casa. Después de un mes Labán le pide que estipule un sueldo para su trabajo. Lectura de la Torah Segunda Aliyah, Berecid 29, 1, 17. Y Yaacov comenzó y fue a la tierra del Estialabán, el hijo de Betuel el Aram y el hermano de Ripcá, madre de Yaacov y Esaf. Mientras miró vio un pozo en el campo. Y había tres rebaños de ovejas acostados allí junto a él, porque ellos daban a beber a las ovejas de ese pozo. La piedra a la boca del pozo era grande, y solamente cuando todos los rebaños se habían juntado allí ellos corrían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Entonces ponían la piedra de regreso en su lugar sobre la boca del pozo. Yaacov les dijo a ellos. Mis hermanos, ¿de dónde son ustedes? Ellos respondieron. Somos de Arán. Él les preguntó. ¿Conocen ustedes a Labán el hijo nieto de Nahor? Ellos dijeron. Lo conocemos. Él les preguntó. ¿Van las cosas bien con él? Sí, ellos respondieron, y aquí viene su hija Rahel con las ovejas. Él dijo. Miren, todavía hay suficiente luz del día. Y no es hora de llevar los animales a casa, así que den de beber a las ovejas, entonces se van, y las ponen a paser. Ellos respondieron. No podemos, no hasta que los rebaños se hayan juntado, y ellos rueden la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Mientras él todavía hablaba con ellos, Rahel la hija de Labán vino con las ovejas de su padre, porque ella era quien alimentaba las ovejas de su padre. Cuando Yaacov vio a Rahel la hija de Labán el hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de su madre, Yaacov subió y rodó la piedra de la boca del pozo y le dio de beber las ovejas de Labán el hermano de su madre. Yaacov besó a Rahel y sollozó en voz alta. Yaacov le dijo a Rahel que él era pariente de su padre, y que él era el hijo de Ripka. Y ella corrió y se lo reportó a su padre de acuerdo a estas palabras. Cuando Labán oyó las noticias de Yaacov el hijo de su hermana, él corrió a conocerlo, lo abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa. Yaacov le dijo a Labán todo lo que había pasado. Labán le dijo. Tú eres ciertamente mi propia carne y sangre. Después que Yaacov se había quedado con él por un mes entero, Labán le dijo. ¿Por qué has de trabajar para mí por nada, solo porque tú eres mi pariente? Dime cuánto te debo pagar. Ahora bien, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rahel. Los ojos de Lea eran débiles. Pero Rahel era bien parecida, con bellas facciones. Comentario Segunda Aliyah, Berecid 29, 1, 17. 29, 6. Ve su hija Rahel viene con las ovejas. Rahel significa oveja. En la época fue común que los hijos le dedicaban a estudiar y las hijas a cuidar los rebaños. 29, 13. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Yaacov, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Labán tenía el buen recuerdo de la visita de Eliezer, el siervo de Abraham, que había llegado con diez camellos cargados de riquezas. Ahora sale corriendo para encontrar al nieto de Abraham, pero para su sorpresa, no llevaba nada consigo. Los Midrassim cuentan que Zaf envió a su hijo primogénito, Elifaz, detrás de Yaacov para matarlo, pero tuvo temor y solo le robó todo lo que tenía. Así cuando llegó a Labán no tenía nada consigo. 29, 16. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Rahel. Lea significa cansada. 29, 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rahel era de bella figura y de hermoso parecer. El Midrash cuenta que Lea estaba destinada, para casarse con su primo mayor Esaf y Rahel, para casarse con su primo menor Yaacov. Por esta razón Lea lloraba y lloraba tanto, que sus ojos estaban siempre lagrimosas. El Eterno escuchó su oración y así fue entregada a Yaacov. Contenido Segunda Aliyah. La Torah menciona de una manera específica que Rahel era pastora. Es la única ocasión en la que las Escrituras hablan de una mujer pastora. ¿Qué motivo hay detrás de mencionar este hecho? Por supuesto, no fue para dar apoyo a los que consideran que las mujeres tienen el mismo derecho que los varones para ser dirigentes de congregaciones de creyentes. Hay otros motivos por las que la Torah dice esto. El trabajo de pastor fue considerado como una de las ocupaciones más bajas en la sociedad del tiempo de los patriarcas. Si una familia tenía siervos, ellos se ocupaban de ese trabajo. Si no disponía de dinero para tener siervos, normalmente dejaba a los hijos menores con esa tarea y muchas veces las hijas. El Rey David era el hijo menor de la casa y él fue encargado a trabajar como el pastor de las ovejas de su padre, un Sam. 16-14. Entonces podemos sacar la conclusión de que cuando la Torah menciona que Rahel, la hija menor de Labán, era pastora, era para indicar que Labán no era rico. No tenía siervos que se pudieran dedicar a esa tarea. Más adelante Yaacov confirma que Labán no tenía mucho cuando él vino. 30-30. Labán estaba muy interesado en los bienes materiales, era un ocultista que amaba las ganancias deshonestas. Yaacov era un hombre muy responsable que cuidaba muy bien la diferencia entre las cosas del uno y del otro. Él no se aprovechaba en ningún momento de la libertad que Labán le había dado como empleado. No comió del rebaño que no era suyo y se responsabilizó por todo daño que se había hecho al rebaño de su patrón, pagando por lo robado, 31-38-39. Cuando Labán revisó todo el equipaje de Yaacov y sus familiares no pudo encontrar nada que fuese robado, 31-37. Labán, por lo contrario, quería aprovecharse de los demás a lo máximo. La diferencia de actitud entre el uno y el otro es abismal. Labán tenía la oportunidad de su vida para ser bendecido permanentemente con la presencia y el ejemplo de Yaacov en su casa. Cuando Yaacov trabajaba para él, sus bienes aumentaron considerablemente, 30-30. Labán podía haberse quedado rico si se hubiera arrepentido de su avaricia y deshonestidad. Pero el Eterno no quiso bendecir a Labán mientras seguía siendo tan avaricioso. Él ha creado una ley espiritual para los avariciosos, según está escrito en Proverbios 28-22. El hombre avaro corre tras la riqueza, y no sabe que la miseria vendrá sobre él. El Eterno finalmente enseñó a Yaacov un método profético para que se hicieran milagros con el ganado de Labán para que los más robustos se pasarán a su propia posesión. El Eterno no quiso enriquecer a Labán en su estado de pecado y por eso le ayudó a Yaacov a quitar toda su riqueza de manera honesta. Labán era pobre cuando Yaacov vino, y volvió a ser pobre cuando Yaacov se fue. Qué triste es ver la maldición que viene sobre una persona avariciosa. Qué diferente sería el mundo si no hubiera avaricia. Todos podrían ser ricos. Querido discípulo, huye de la avaricia, que es una forma de idolatría, y sé fiel en el cuidado de los bienes de los demás. Así estarás en condiciones para recibir muchas riquezas. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Gracias. 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 Gracias.